La primera cumbia del Perú Vamos a dedicar este tema para el mascarita y la banda sabrosa del barrio Bravo El más sabroso El alto para el chavo banda su esposa Annie usó para todos los treitas de Xonaca Vamos a bailar con el sabor de los peruanos esta canción que se llama La cumbia de la chica bandida Vamos a bailar Dice Este es el Perú de mis amores El más sabroso Esa noche el Perú de mis amores La chica bandida Esa noche la colonia Ignacio Zaragoza Esa noche la colonia Ignacio Zaragoza Me hace sufrir, me hace llorar Cuando te veo yo recuerdo Que me causa Niños pobres de la luz, se vemos en el 34 La banda de Miravalle Loquizán Ceseca Nacidos del Odio Siempre con el Miguelón El más sabroso Dice el Perú Amor, amor, tú volverás Para Jorguito, Pascualito y el Taka Taka La gente de Coronado ¿Cómo dice? Amor, amor, arrepentirás El más sabroso Amor, amor, tú volverás Amor, amor, serás feliz Amor, amor, tú volverás Esa noche palguines y chismes Arrepentirás Enlantas Don Picasso de la Galeana Para Jorguito, Sierra y Selva De Perú Vamos a bailar El más sabroso Rico, rico Y para Santa Marta Barranquilla, Cartagena Bucaramanga, Colombia Véganse con el Rodex Y todos los verres sabrosos Virgen Morena, Virgen de Guadalupana Bendice a las chicas de Miguel Chicas, qué sabor de todas las envidias De las seguidoras más cercanas La señora Jenny Moni, Dana Somora y Piraña Negros de Ceseca Vampiro, Rampo, Ingenio Lás y la Divina del Sabor Sabroso, Nenes Budas de la Libertad RDC de Xonaca La Maldita Besita De la Tres y la Diez Todos los Araganes de la Carcaña Cuatro Emperos de El Salvador Digo Sobrinos de Ceseca Amor El más sabroso Amor, amor Serás feliz Amor, amor Si tú no estás Amor, amor Ya parrido de El Sabor Cite la pequeña Suani Mónica El Pijín Luquinenes Flexición Adrián y Geogeito La Muñeca Beto Yeli Colonia Popular Santa Teresita Viva Sabor Fabi de Cangalotepec Dillos Locos Del Sabor Vagas del Sabor Letty More Oye del Perú Para el Nuro Todos los Chamacos Locos Zona Sur Para el Tamar El Boile Chica El Victorín Sabroso Nenes Que me causaste un gran dolor Niña bandida y caprichosa Me hace sufrir Vigua Morena Vigua Guadalupana Bendice a las chicas de Miguel Chicas Que sabor De todas las envidias De las seguidoras más cercanas Ya lo dije La señora Jenny El más sabroso Sabe Va la chica de azul Aquí a la Guadalupana Amor, amor Si tú no estás Amor, amor Serás feliz Amor, amor Si tú no estás El más sabroso Amor, amor Arrepentida Bando unida Chulos del Alto Wiques de Calera Zóquitos del Seseca La gente de Miraballe Díos Pobres de la Luz Pequeñas Forever El Fantástico La Maldita Vecindad Amor, amor De las tres y las diez Inseparables de Choluna Romes Amor Marisol Amor, amor Yael Amor Laura Panchito Hernano Amor, amor Bajo Boris Gonano La Hermosa Cumalita El Chato y el Iván Amor, amor Amor Amores De Perú Mami Tiana Chacala La Hermosa Nayeli Para Santa Marta Barranquilla Cartagena Vamos a bailar La Chica La Chica Bandida Esa noche El Perú de mi amor El más sabroso Letty Daniel Ya llegó Letty Daniel La Hermosa Yuseli De Juanfacigo Para Carmelita Para Carmelita Y Chica Samurai Tu Pequeña Mía Tu Pequeña Mía Y Junior Amor, amor Serás feliz Amor, amor Tú volverás Amor, amor Arrepentirás Llego el famoso Patachines Amor, amor La Señora Conchita La Señora Conchita La Pequeña Tachi Todo el Barrio de Santiago Bander Gatos Barrio de Santiago Amor, amor El Chavo Banda Su Esposa Ani Amor, amor Rita de Chonaca El más sabroso Amor, amor Vale Chucky y el Borna Pinochitos de Caleras Yeah, 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 yeah Chulos de Gato Conchupipis Chamaco y Paquito El más sabroso Es otro rollo Continuamos Sabor Bueno pues para el pibe Su amor Andrea Perdón Su amor Fabi La costumbre Compadre La costumbre Y los locos El sabor Bueno pues especial Para Dana Y su amor El piraña Que ya van a ser papás Uso especial A todos los negros Ya se seca Las chicas Que sabor Para la señora Jenny Somos el señor Everardo Morales Que ya estamos Pues ahora sí A punto de ir Hasta Los Ángeles, California El próximo 23 de noviembre 25 Y 26 de noviembre Vamos a ir a festejar La fiesta del pavo Allá en la ciudad de Nueva York En un cartel totalmente de lujo La banda Samurai Conguera Que va a estar con nosotros Allá en Nueva York Sonido de la conga Sonido de Samurai En la boom Allá en Nueva York 25 Y 26 de noviembre Allá nos vemos En Nueva York Y el 23 Todo totalmente confirmado La conga y Samurai Samurai Y la conga Allá en Nueva York En la fiesta del pavo Acción de gracias Señores Vamos a dejar los siguientes temas Y tenemos otros saluditos Dice para Kiss Boys Y Tepis De Zaragoza Para el Charmin Arena Soluco Un saludo Déjalo acá A ver Quien está gritando De ese lado Un saludo especial Chambín Arena Soluco Sandía Para Diego Y la pequeña Dana Bambán Para Toys Víctor Hasta el norte De Carolina Para Carlitos Para Giller Un saludo especial A Janet Un saludo están Un saludo Un saludo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?